Uy, pero que muchachas tan hermosas, pero no se les acerque, maliciosas y coquetas, que ternura, no quiebran un plato. Hombre, yo quiero saber qué le pasa a las mujeres, siempre se hacen las rogadas cuando ven que uno las quiere, si uno les echa un piropo, cambian hasta el caminado, después miran de reojo, a ver si uno lo ha notado. Ahí vienen las coquetonas, persiguiendo a los famosos, me las voy a describir, para que les abren el ojo. Ahí vienen las coquetonas, persiguiendo a los famosos, me las voy a describir, para que les abren el ojo. Hay unas que son muy vivas y consiguen su pendejo, la mayor parte del día la pasan frente al espejo. Otras que son muy coquetas, y mantienen en rebusque, y por la noche se pierden, con todo el que se les puche. Ahí vienen las coquetonas, persiguiendo a los famosos, me las voy a describir, para que les abren el ojo. Ahí vienen las coquetonas, persiguiendo a los famosos, me las voy a describir, para que les abren el ojo. Y por eso Luis Hernán, no deja la que tiene. Hombre, exhalo, tanta dicha no puede ser cierta. Otras usan una falda cortita y transparente, a propósito lo hacen para que se atrapan los clientes. Esta clase de mujeres, se encuentran por todas partes, por eso este bien piloso, para que nunca lo atrapen. Ahí vienen las coquetonas, persiguiendo a los famosos, me las voy a describir, para que les abren el ojo. Ahí vienen las coquetonas, persiguiendo a los famosos, me las voy a describir, para que les abren el ojo.